Querida Jaberot, querido Jaberim, leemos esta semana Parshat Shoftim de la Cuarta Alía. Aquí Moshe instruye en el quinto libro de Moisés, no lo pone en los libros anteriores, porque está prediciendo todos los problemas que podemos llegar a tener cuando de la burbuja del desierto entremos a una tierra y estemos en contacto con otros pueblos. Entonces nos dice cuando vamos a ir a la tierra de Canaán, que Adonai te concede, entonces no aprendas a ser como las abominaciones de la gente de aquellas. ¿Y cuáles son las abominaciones? Esto es adicional a la idolatría pura. No habrá de hallarse en ti el que haga pasar a su hijo o su hija en el fuego, que es una manera de idolatría, que era como una prueba de madurez a ser pasar a los hijos por una fogata y no se moría, pero eso era una prueba de que era corajudo. Ni está prohibido el que practica la adivinación, ni el agorero, ni el mago. Mago no hablamos de prestidigación, sino mago a ser magia, magia negra, todo eso. Ni el hechicero, ni el demonólatra, ni el que consulta negromante o sortílego, ni el que inquiera a los muertos. De este listado hay dos que afectan hoy en día todavía, que estamos en contacto. Uno es el espiritismo, que está prohibido drásticamente. Al estar prohibido no quiere decir que no exista. Es decir, de alguna manera se lo toma de que sí existe la posibilidad de conectarse con algún espíritu de un muerto, pero está prohibido. Y la prueba que en el Tanaj nos cuenta que el rey Shaul consultó con, vía la bruja de Endor, de la ciudad de Endor, consultó con el espíritu del profeta Samuel, que le fue mal, pero lo hizo y eso está prohibido. Y lo otro que está prohibido y que afecta hoy es el que busca respuestas que dependiendo en qué época del año estás, o que de alguna manera está muy asociado al horóscopo, es decir, de decir que hay épocas buenas para hacer esto o buenas cosas. Evite tal esto en esta semana por su signo. Es decir, cuando está asociado a futurología, de tener un tiempo auspicioso o no auspicioso, estaría prohibido. Porque en total, todas estas características son gente que busca respuestas para saber el futuro. Y eso no está aceptado en la Torá. Y también los reves jasídicos no predecían futuro. Daban consejos, qué hacer. Daban bendiciones, pero no predecir futuro. Hacer la futurología era únicamente una aceptación que podían hacer los profetas verdaderos. Y los profetas verdaderos fue una etapa que se acabó en el siglo V antes de la Era Común. Es decir, hace miles de años que no tenemos profetas y por lo tanto no se debe practicar la futurología. Hay que vivir el presente, hay que actuar lo mejor posible, hay que saber manejar su vida, pero no tenemos por qué ir y apelar a gente que trate de decir cuál va a ser el futuro de la persona. Esperamos que realmente todos nosotros hagamos el mejor uso de nuestras capacidades sin entrar al campo de la futurología. Shabbat shalom. Omevoraj.